Quiero morar en tu presencia Quiero gozarme en tu amor Quiero costarme y adorarte Espíritu de Dios Queremos más de ti Queremos más de ti Queremos más de ti Más de tu presencia Queremos más de ti Queremos más de ti Queremos más de ti Más de tu presencia Quiero morar en tu presencia Quiero gozarme 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 en tu presencia Para que tu te enxerga, queremos más feliz, queremos más feliz, queremos más feliz. Para que tu te enxerga, queremos más feliz, queremos más feliz, queremos más feliz. Para que tu te enxerga, queremos más feliz, queremos más feliz. Mi alma que desee, me rindo a tus pies. Mi alma que desee, me rindo a tus pies. Mi alma que desee, me rindo a tus pies. Mi alma que desee, me rindo a tus pies. Mi alma que desee, me rindo a tus pies. Queremos más feliz, queremos más feliz. Mi alma que desee, me rindo a tus pies. Queremos más feliz, queremos más feliz. 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 Queremos más de ti, más de tu presencia